Duérmete, tesoro mío, no tengas miedo de nada. Mi pecho combate el frío de tus manitas. Calla que tiras en la colina, está la muerte acecheando, viene cargada de espinas, cruces, fatigas y clavos. Nana, para los ojos morenos. Nana, para mi estrella y mi cielo. Nana, a una vez recién nacido. Nana, que ese mío queda dormido. Cuando ríes se ilumina la blancura de mi ser. Qué hermoso es dar luz divina y que el alirio caeré. Yo estaré siempre a tu vera. Sueña libre, pastorcillo. Ay, qué pernita de mi niño. Nana, para unos ojos morenos. Nana, para mi estrella y mi cielo. Nana, pa' una vez recién nacido. Nana, que ese mío queda dormido. Tú… Muchas gracias, porque Miguel Ángel no es como lo ha cantado con el gusto que lo ha hecho, sino cómo lo ha escenificado. Me ha gustado mucho, sí señor.